Advertencia, estos videos no están hechos para ofender a nadie, sino con el ánimo de provocar muchas risas. Bienvenidos al canal de queso cheddar. Este mes consistirá en el reto, el reto que nos propongáis o en Twitter o en los comentarios de los videos. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal de queso cheddar. Esto es por ustedes. El reto, limón y naranja. El reto que nos dijo... El Necho. El Necho. ¿Cuál es el reto de esta semana? Pues oida, te comes naranja y tu limón. Con cáscara. Con la cáscara y todo. Con la cáscara, eh. Dos... Y tres. Me corta me cortan. En el caballo me corta, eh. Vea. Espero que no psico. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me rindo! ¡Me rindo!